Este domingo celebramos el día de la infancia misionera. ¿Os suena a qué es la infancia misionera? Bueno, hoy el domingo es un día en el cual todos los niños se os invita a acordaros de otros niños del mundo, que no pueden vivir como vosotros. Nos acordamos de ellos, pedimos por ellos y hacemos una serie de actividades. Igual en clase de religión hacéis algunas actividades con Pablo o con profesor que tengáis. Entonces, una actividad que vamos a hacer este año especial es un espectáculo de magia. Que os van a hacer los magos, que vienen a estar aquí detrás, que ya vienen, que se llaman John y Charlie. Y el espectáculo se llama La magia de las misiones. Hoy me he levantado y lo primero que he hecho es leer el peli. Hay veces que se me quitan las ganas de leer el peli. ¿Por qué? Porque siempre, siempre leo noticias fatales. Eso no es risa. El otro día leía en el periódico Desplazados en Siria. Hay mucha gente que tiene que abandonar sus casas por la guerra. Lo pierden todo y viven en campos de refugiados. Hay muchos niños que están perdidos ahí. Entonces, hay veces que no tengo ni ganas de leer el periódico. Otras veces podemos escuchar noticias que a nosotros nos dicen, y nos parece un poco así, ¿eh? Los emigrantes tienen que cruzar el charco. Y nos parece como que... No, no, hay gente que abandona todas sus cosas, sus casas, sus amigos, su familia, por venir a buscar algo mejor y no encuentra nada bien. Entonces, hay veces que me voy a quedar en la cama para escuchar todo este tipo de noticias. No me gusta. Charly, espera. No podemos venir aquí... No, no, pero incluso que hay niños, que hay niños que tienen que trabajar para poder sacar a su familia adelante. Que no puede ser. Espera. Que un niño tiene que estar estudiando y aprendido. Charly, no podemos venir aquí y dar un mensaje negativo. Es decir, hay malas noticias y hay problemas, pero también hay gente como las misioneras y los misioneros que están precisamente ahí para ayudarlas, para mejorar, para tratar de conseguir un mundo mejor para ellos. Entonces, yo creo que si todos creemos que podemos mejorar este mundo, será diferente. No vamos a quedarnos solo con lo negativo. Entonces, vuelve por favor, mágicamente al principio y vamos a dar noticias positivas. Mágicamente sí que lo puedo hacer, pero me tenéis que ayudar. ¿Sabéis cómo me vais a ayudar? No. Soplando. ¿Sabéis soplar? Sí. A ver. ¿Está soplando alguien? No. Espera. Para soplar, cuando yo diga tres, que estoy igual... Igual soplar y descoordinado. Cuando yo diga tres, soplar y venga, una, dos y tres. No sopla nadie, si no se me mueve el pelo. Bueno, tiene que ser fuerte, pero fuerte, fuerte. Cuando lo diga tres, cuando lo diga tres, cuando lo diga tres, una, dos y tres. Y siempre que sopláis, yo puedo volver al principio y habrá cosas que se lo mejoran. Somos del grupo de magia IGAM, que está compuesto por dos ilusionistas vitorianos, Charlie, que está preparando un nuevo espectáculo, y John, que soy yo. Y hemos venido aquí, en este caso, al Hogar San José, al Colegio de Hogar San José, para representar el espectáculo, la magia de las misiones. Gracias a la intervención de Stivaliz, que es una de las coordinadoras del tema de las misiones, pues nos llamaron para ver si era posible crear un espectáculo mágico en el que transmitir a los niños esos valores que tienen los misioneros y misioneras y que están permitiendo que haya un mundo mejor. Somos ilusionistas, lo que transmitimos o queremos transmitir es ilusión. Y, a través de la magia, siempre hemos creído que es una forma muy buena y muy fácil de transmitir valores a los menores, porque los niños vienen al espectáculo con ganas de escuchar y de aprender. Y entonces, esa magia es la que nosotros les transmitimos y, en este caso, les transmitimos el valor de ser un misionero o de ser una misionera. Estamos muy contentos porque creemos que está funcionando, que el espectáculo les está gustando y que el objetivo fundamental, que era que hubiese una transmisión de un mensaje, está calando en los niños. Para nosotros, este va a ser el sexto pase que hacemos. Hicimos ayer tres en el Colegio de Samaniego y hoy va a ser el tercero aquí en San José. Y creemos que los niños, con sus aplausos, con su alegría y, sobre todo, con sus caras de sorpresa, nos están demostrando que esto vale la pena. Gracias. Gracias. Gracias.